Bendiga, estimados hermanos, jóvenes, verdad, y amigos que nos están escuchando, a todos que el Señor sea bendiciendo sus vidas de una manera muy, pero muy especial. Agradecemos a Dios por este maravilloso día que nos ha regalado. Ha sido un día muy hermoso, hermanos, que hemos disfrutado de las bendiciones del Señor, verdad, aquellos hermanos que han ido a trabajar, verdad, como aquellos que han estado en sus hogares. Esperamos siempre, verdad, que esas bendiciones del Señor estén siempre en su vida, hermano, y que estemos contentos y gozosos al saber de que este es el día que ha hecho Jehová para con cada uno de nosotros, verdad. Así a todos mis hermanos allá a la distancia, mi familia que está en El Salvador, mi madre, mis tíos y todos los que están ahí pendientes, verdad. Sea el Señor bendiciendo sus vidas, como los que nos están escuchando también a través del Facebook, verdad. Sea el Señor bendiciéndole en grande mente. Vamos a adorar al Señor, hermanos, todos juntos, verdad, ahí desde sus hogares, que nuestros corazones se abran para adorar a Dios. Vamos a iniciar este hermoso tiempo de las alabanzas con la alabanza número 32 del Ignario Misionero. Alabanza número 32. El título es Dame un Nuevo Corazón. Dame un Nuevo Corazón, que te alabe noche y día. Dame un Nuevo Corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un Nuevo Corazón, dame un Nuevo Corazón, dame un Nuevo Corazón, aleluya. déjame un Nuevo Corazón, enriquecería. Quiero amarte, mi Señor, porque estoy agradecido. Ya me diste salvación y es un don inmerecido. me cambiaste el corazón y me diste nueva vida, oh qué dulce amor de Dios, oh qué dulce amor de Dios, aleluya, ya estoy listo mi Señor para ir con el mensaje de la paz y del amor que las almas necesitan. Siento el fuego de tu amor y la presencia divina, ya tu espíritu está en mí, ya tu espíritu está en mí, aleluya, amén. Qué linda alabanza, dame un nuevo corazón, eso es lo que le pedimos al Señor, verdad, que quite tal vez aquellas cosas que están dañando nuestro interior, nuestras vidas, o que el enemigo ha querido otorbar nuestros corazones, que el Señor sea cambiando, al igual que los amigos, que el Señor sea transformando, verdad, esos corazones. Sigamos adorando al Señor, hermanos. La alabanza número 39. Dulcísimo Jesús. Dulcísimo Jesús, cantarte quiero hoy esta humilde canción con todo el corazón. Tu nombre santo es, no hay otro como tú. A ti conviene honrar tu nombre santo es, por los siglos, amén. Quiero cantarte, Señor, por tu grande amor que me has demostrado. Quiero tu nombre invocar y en tu luz andar y vivir confiado. Señor, permíteme llegar a este santo lugar, donde te alabaré con toda devoción. Donde tu Padre está, en gloria sin igual, tu nombre ensalzar, lo ores a él dar, por la eternidad. Quiero cantarte, Señor, por tu grande amor que me has demostrado. Quiero tu nombre invocar y permíteme, Señor, al cielo yo llegar y allí poder cantar como te canto hoy. Quiero cantarte, Señor, por tu grande amor que me has demostrado. Quiero tu nombre invocar y en tu luz andar y vivir confiado. El sol no alumbrará en la santa ciudad, ni luna allí no habrá, ni llanto ni dolor. Quiero tu santo amor y el dulce resplandor de tu rostro, Señor. Quiero cantarte, Señor, por tu grande amor que me has demostrado. Quiero tu nombre invocar y en tu luz andar y vivir confiado. ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Aleluya! Es dulcísimo nuestro Dios para con cada uno de nosotros, hermanos, que nos ha dado esas grandes bendiciones y qué paciencia la que el Señor ha tenido nosotros en nuestra rebeldía, ¿verdad? Y yéndonos para un lado y el Señor encarrilándonos siempre para la bendición que nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¡Gloria al nombre de Jesús! Sigamos adorando al Señor, hermanos, en este hermoso tiempo de adoración, de alabanza. La alabanza número 57. En Valle de Tinieblas, de ahí nos sacó el Señor, de ahí nos redimió a cada uno de nosotros. En Valle de Tinieblas y de muerte, mi alma estaba ya casi perdida. Pero llegaste tú, me diste vida, gracias a ti, Señor, gracias a ti, Señor. Tuya es mi vida, que triste yo vaga, va por el mundo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero llegaste tú, me diste vida, gracias a ti, Señor, gracias a ti, Señor. Tuya es mi vida, que bueno eres, Señor, omnipotente. Cambiaste la maldad de mi camino, pero llegaste tú, me diste vida, gracias a ti, Señor, gracias a ti, Señor. Tuya es mi vida, gracias a ti, Señor, gracias a ti, Señor, tuya es mi vida. Gloria a Jesús. Qué maravilloso lo que Dios, hermanos, nos ha dado y de poder decir, Señor, tuya es mi vida. Tú la compraste, tú la pagaste ahí en la Cruz del Calvario. Tú hiciste todo, derramaste tu sangre por redimirnos a nosotros. Tuya es nuestra vida, Señor. Señor, qué maravilloso es decirle eso al Señor, hermanos, ya que de él dependemos. Como dijo, verdad, dice la palabra del Señor que somos polvo en este mundo. Nosotros nada nos vamos a llevar el día que muramos, porque nada trajimos. Verdad, todo le pertenece a Dios, todo lo que estamos hasta alrededor y por esto le damos gracias a él por lo que nos ha permitido obtener a cada uno de nosotros. Escogido fui de Dios, escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho, por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios, me escogió para la alabanza de su gloria. Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse, solo en mi Salvador, sé yo que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Qué maravilloso. Cuando uno anda buscando, verdad, unas cuando anda comprando verduras en la tienda o frutas o limones, lo que sea, siempre a uno le gusta andar escogiendo lo mejor, más cuando son mango, verdad? Le gusta llevar el manguito que está más sazón y más bonito. Imagínese usted lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, nos ha escogido, verdad? Dice su palabra que nos buscó ahí donde nosotros estábamos, hermano. Por qué? Creo usted, porque para él valemos mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Somos muy importantes para el Señor. Por eso el Señor nos tiene en este redil, verdad? Así que adoramos el nombre del Señor, porque estamos en este lugar adorando el nombre del Señor. Vamos a terminar con la alabanza número ochenta y cinco. Amén. 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 Que me dio a beber su amargura, donde existen tanto las traiciones, donde mora el odio y el mal. Si mi corona tendré, si yo soy fiel, con el Señor estaré. Si venzo el mal, el mal, nadie podrá entrar allá. Haciendo el mal, no tendré, si yo soy fiel, con el Señor estaré. Si venzo el mal, el mal, nadie podrá entrar allá. Haciendo el mal, nadie podrá. Cuando llegue a su seno, besito, coronado de su gran favor. Ya no habrá quien perturbe mi mente, yo estaré con Jesús, mi Señor. Si mi corona tendré, si con el Señor estaré. Si venzo el mal, el mal, nadie podrá entrar allá. Haciendo el mal, nadie podrá. Nadie podrá entrar allá. Haciendo el mal, nadie podrá. Aleluya. No estará al reino de los cielos haciendo el mal, sino aquel, ¿verdad? Que hace el bien como la palabra del Señor nos manda. De todo, hacer la voluntad del Señor y a servirle a él, a entregarle a él nuestros corazones. Por eso se le dice a los amigos siempre, amigo, entréguenle el corazón a Cristo. Totalmente, para que él haga ese cambio, ¿verdad? Y no vamos a dejar de decir eso cada vez que hagamos un culto porque es necesario. Porque lo que nosotros que estamos en los caminos del Señor nos afirmemos, porque la venida del Señor está a las puertas. Hasta aquí mi tiempo, hermanos, que el Señor los bendiga y sigámonos gozando. Nuestro hermano Josué continúa. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo siempre se ha opuesto y ha querido separar la comunión entre Dios y el hombre. Pero Dios siempre ha provisto un plan de salvación para que el hombre y Dios tengan comunión. Porque para eso hemos sido creados, para alabarle, para darle honra y para darle gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Salvador por ese tiempo de alabanzas que él ha llevado en esta noche. Bendito sea Dios que el Señor bendiga a los amigos que nos escuchan. Que bonito que puedan ellos meditar en estas alabanzas. Porque hacer el mal no precisamente tiene que andar metido en grandes problemas. No, si no se ha arrepentido, no está bien delante de Dios y necesita arrepentirse. Aunque usted piense que es un santo, pero necesita arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos alabanzas individuales en esta noche, hermanos, que quieren adorar a Dios individualmente. Y en primer lugar tenemos a nuestra hermana Dina Pavón. En segundo lugar, nuestro hermano Daniel Pavón. En tercer lugar, nuestra hermana Elizabeth Díaz. En cuarto lugar, nuestro hermano Alejandro Lazo. Y en último lugar, nuestra hermana Norma García. Bendito sea Dios. Entonces, en primer lugar, nuestra hermana Dina con cada uno de nosotros. Aleluya. Dios bendiga, hermano. Amén. Amén. Le tomo gracias a Dios, verdad, por la oportunidad otro día más que nos regala de vida. Y también nos permite poder estar todos conectados para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Señor, así Dios bendiga, verdad, a los amistades, verdad, que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Amén. 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 Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor. Quiero alcanzar la gran felicidad. Quiero vivir allá en el cielo, ser alumbrado por tu estandor. Quiero tener tu ayuda, oh Señor. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor. Por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor. Quiero alcanzar la gran felicidad. Que haya sido para la honra y cada señor, y nos bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa alabanza, ¿verdad? Esa es la oración de nosotros. Así le decimos a Dios que Él guíe nuestros pasos, que Él nos sostenga con su mano de poder. Bendito sea el nombre del Señor y cuando seamos guiados por Él, seremos victoriosos cada día, porque sus caminos son justos y verdaderos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos otra alabanza más y nuestro hermano Daniel Pavón tiene su tiempo. Señor, bien, señores. Bueno, que el Señor le bendiga. Doy gracias a Dios por la gran oportunidad que el Señor le concede. De poder estar con cada uno de ustedes, jóvenes, nos alegramos de verle. Dios bendiga a mi familia y a mi salvador y así a todos los amistades que nos están escuchando. Y para la honra y la gloria del Señor, quiero entonar un alabanza. Es la doscientos catorce, jóvenes, queremos cantar al Señor. En los días de mi juventud, escuché el llamado de Dios. Él te dio a mi vida salud y a mi alma la paz y el perdón. En los días de mi juventud, escuché el llamado de Dios. Él te dio a mi vida salud y a mi alma la paz y también a la juventud. Que camina olvidada de Dios. Solo Cristo ofrece la paz al pastor. Solo Cristo ofrece la paz y 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 la paz. Nuestra vida en el mundo será igual a la flor que nos puede dar. Nuestra vida salud y la paz y la paz y la paz y la paz y la paz. Nuestra vida salud y la paz 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 y la paz. Nuestra vida salud y la paz y la paz y la paz y la paz. Nuestra vida salud y la paz y la paz y la paz y la paz. Nuestra vida salud y la paz 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 y la paz. Nuestra vida salud y la paz y la paz y la paz y la paz y la paz. Nuestra vida salud y la paz y la paz y la paz y la paz y la paz. Nuestra vida salud y la paz 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 y la paz. Más aunque andes en la soledad, aún Cristo te ofrece el perdón. Más aunque andes en la soledad, solo perdón. Que haya sido hermanos para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa alabanza que nos pone a meditar. Dice que aunque el hombre ande perdido, pero siempre hay un Dios grande, poderoso y grande en misericordia esperando que se rinda a sus pies. Porque Él es Padre de misericordia, dice su palabra. Él no quiere que el hombre muera, sino que opte por un arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue el tiempo de alabanzas individuales y nuestra hermana Elizabeth Díaz con cada uno de nosotros. Bendiga el Señor. Bendiga. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Palabra y gloria del Señor. voy a entonar una alabanza que bonito es mirar a los niños correr y a las aves volar por el cielo también que bonito es vivir y que hermoso es soñar y sabes sonreír y a todos amar que bonito es mirar a los peces del mar y a la luna y el sol por el cielo brillar que bonito es saber que hay un Dios que nos da todo esto y más su amor y su paz que bonito es 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 mirar un jardín florecer y a un anciano contar de los tiempos de ayer que bonito es cantar este Dios que nos da la canción del amor y de la la libertad que bonito es mirar a los niños correr y a las aves volar por el cielo también que bonito es vivir y que hermoso es soñar y sabes sonreír y a todos y a todos amar por igual que bonito es 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 por la mañana por la mañana podemos ver como sale el sol cada mañana como los pajaritos le cantan a Dios eso es por la misericordia de Dios que usted y yo podemos ver eso bendito sea Dios hay personas que desean ver un nuevo amanecer pero lastimosamente a lo mejor no tienen sus ojos personas que desean ver un nuevo amanecer y posiblemente no lo logran pero usted y yo que lo logramos démosle gracias a Dios siempre porque Él es bueno con cada uno de nosotros bendito sea Dios sigue el tiempo y queda con nosotros el joven Alejandro Dios le bendiga hermanos y hermanas quiero cantar un alabanza quiero contarte oh Cristo lo que estoy sintiendo que en mi corazón que te amo cada día y que me amo por ti crece más y más quiero contarte oh Cristo lo que estoy sintiendo que en mi corazón que te amo cada día y que me amo por ti crece más y más más y más por eso ahora te canto oh 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 te canto con el corazón por eso ahora te canto y quiero darte todo mi amor gloria a Dios bendito sea bendito sea el nombre del Señor como último lugar tenemos a nuestra hermana morma García y ella con cada uno de nosotros bendito sea el nombre hermanos y hermanas en esta noche ya estoy contenta con el Señor porque nos permite estar una vez más hermanos para poder darle la honra y la gloria al Señor y bueno traigo una alabanza para el Señor en esta tarde pues esperando que sea de de beneficio para nosotros y honrar el nombre del Señor antes de que se oculte el sol y la noche extienda su negro canto me sentaré a tu lado a conversar contigo como un buen amigo que te ama tanto antes de que la fuerza se acabe ni no pueda sostenerme en pie antes de que llegue la noche cuando nada se pueda hacer acuérdate de tu creador en los días que tu no se da y aparta del corazón toda humanidad acuérdate en tu en tu de tus padres honrar que Dios ha prometido tus días a largar si escuchas su palabra y obedeces hoy tu voz serás un gran tesoro joyas de gran valor acuérdate de tu creador en los días de tu mocedad edad y aparta del corazón toda vanidad acuérdate en tu juventud de tus padres honrar que Dios ha prometido tus días a largar si escuchas su palabra y obedeces hoy tu voz serás un gran tesoro joyas de gran valor serás un gran tesoro serás hijo de Dios que ha sido hermanos para la honra del Señor que el Señor les bendiga bendito sea el nombre del Señor alabado sea Dios que preciosa alabanza donde nos habla de que honremos a nuestros padres que seamos obedientes a nuestros padres y también que seamos obediente al Dios creador de todas las cosas bendito sea el nombre del Señor que el Señor bendiga a mis hermanos que han cantado en esta noche mis hermanas que han podido alabar a Dios a través de la alabanza los amigos que nos escuchan le decimos que el Señor les bendiga también a ellos ha llegado un momento muy especial en esta noche donde Dios trata con cada uno de nosotros donde él envía su palabra de acuerdo a cada una de nuestras necesidades él conoce de qué necesitamos él conoce el corazón él conoce la mente porque él lo escudriña bendito sea Dios pues él nos creó él nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad y de acuerdo a su santa voluntad y a nuestra necesidad él nos va a hablar en esta noche bendito sea Dios a los amigos también Dios le va a hablar en esta noche a los que están escuchando la palabra a través de esta transmisión puede y decimos que se mantengan ahí conectados que no se que no se aparten por nada porque Dios quiere tratar con ellos en esta noche quiere darles palabras de consuelo a lo mejor ya no tienen esperanza según ellos pero si hay un Dios grande y poderoso que puede cambiar su vida y darle paz y felicidad alabado sea Dios vamos a orar hermanos para que sea Dios hablando de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a su santa voluntad y recibamos su palabra con alegría en nuestro corazón oramos a Dios soberano buen Dios y Padre que estás en gloria te damos gracias Padre de esta noche por esta oportunidad grande que tú nos concedes maestro bueno de poder estar delante de tu presencia gracias Padre bendito por habernos fortalecido y libertado para poderte cantar Dios eterno para poder alabar tu nombre a través de la alabanza Padre bendito y sabemos por fe que esas alabanzas han llegado Padre bendito hasta allá lo alto de tu presencia Padre porque usted se agrada cuando sus hijos le cantan Padre como no cantarte si aun los pajaritos le cantan Padre aun los pajaritos cantan cada mañana como no cantar nosotros Padre aquel que nos ha hecho su imagen y semejanza aquel que ha comprado nuestra vida Padre bendito a precio de sangre Dios eterno pagando ese precio que nosotros no podíamos pagar y no solo el de nosotros sino de los amigos también que están escuchando hay alguien que ya pagó el precio bendito sea Dios para que el amigo tenga felicidad para que el amigo tenga paz en su corazón solo basta que le reciba tenga misericordia Padre de los amigos que escuchan y toma todo el control de su vida que tu Espíritu Santo Padre transforme las vidas que tu Espíritu Santo ponga palabras en la boca del predicador Padre palabras que lleguen al corazón de los amigos Padre palabras de fortaleza Padre bendito y habla también a cada uno de los que estamos reunidos Padre y ayúdenos para poder recibir esa palabra con alegría Padre esa palabra que tú envías Padre de acuerdo a tu santa voluntad ayúdelos para poderla recibir Maestro bueno para poderla poner por obra cada día Dios eterno y que seas tú libertando el predicador de esta noche en el nombre poderoso de tu Hijo amado Padre ayúda al siervo esta noche respáldalo libértelo Padre úselo con poder en el nombre glorioso de tu Hijo amado te damos gracia Padre Espíritu Santo Amén y Amén Bendito sea Dios para mí es un privilegio hermanos poder declarar al hermano que trae la palabra de Dios en esta noche y con cada uno de nosotros nuestro hermano Juan Cruz gloria señor yo les bendí hermanos en esta maravillosa tarde damos gracias al señor por la bendición que nos concede el estar nuevamente reunidos es de mucha bendición para mí como lo sé que es para cada uno de ustedes que el señor nos otorgue esta oportunidad maravillosa para podernos gozar en su presencia han estado muy muy bonitos los cantos hermanos al señor que bueno es mantener siempre la esperanza en el señor y hermanos seguirle adorando que aunque sea así cada quien en su casa pero estamos seguros de que el señor recibe nuestra alabanza de ello debemos estar conscientes y seguros de que aunque estemos quizás no con muchas personas en el lugar donde estemos pero el señor está ahí la biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre él ha prometido estar con nosotros bendito sea el señor agradezco al señor la oportunidad que me conceden esta tarde compartir un versículo de la palabra del señor hermanos para que todos juntos nos gocemos en esta tarde sé que ya nos disponemos de mucho tiempo pero hermanos vamos a tratar de por lo menos la introducción vamos a hacer amén pero el señor sé que tenemos hermanos nuevos con nosotros y tenemos amigos que nos estarán escuchando y hermanos es importante que cada uno de nosotros veamos lo que el señor nos dice y le pongamos atención cada vez que el señor nos da la bendición de poder escuchar su palabra yo quiero que vayamos a las escrituras hermanos en la primera carta de corintios capítulo 15 vamos a leer el versículo 33 solamente ese versículo vamos a leer hermanos en esta tarde maravillosa quisiera compartir con los jóvenes con todos los hermanos que estamos reunidos en esta tarde honrando a nuestro Dios Padre Hijo y Espíritu Santo dice el versículo 33 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres gloria al señor lo leo para usted una vez más no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres fíjese hermanos que este versículo que hemos tomado de base como el apóstol Pablo hermanos está hablando en este capítulo 15 prácticamente de lo que es la resurrección de los muertos y pareciera como que en este versículo 33 como que quiere coger otro tema y luego sigue otra vez con el tema de la resurrección de los muertos y hermanos la importancia de que cada hombre de cada mujer de Dios nos demos cuenta de todo lo que nos rodea en nuestra vida ya sea hermanos en el trabajo en la calle o en otros lugares donde andamos que nosotros nos demos cuenta que es lo que nos está rodeando si es algo que nos va a desviar de la palabra del señor o hermanos o nos van a edificar acuérdese que no todo no todo lo que escuchamos nos edifica amén entonces por eso es que la biblia dice que hay que oírlo todo y retener lo bueno entonces hermanos y esa es una parte muy importante que de cada uno de nosotros como personas que conocemos al señor como cristianos como hijos de Dios aprendamos a escuchar con mucha reverencia con mucha atención lo que está pasando en nuestro alrededor y saber hermanos cada uno de nosotros si lo que estamos escuchando nos conviene seguirle prestando a nuestro oído nuestro tiempo o nos conviene separarnos hermanos de lo que estamos escuchando lo que estamos escuchando como nos afectan las malas compañías o como dice el versículo los buenos pensamientos como nos afectan amén y hermanos cuando una persona cuando un hombre de Dios cuando una mujer de Dios han conocido al señor inmediatamente dice la Biblia que el oído distingue distingue el sonido que quiero decir con esto yo que en el momento que nosotros estamos escuchando las conversaciones de las personas que hermanos que nos rodean inmediatamente nos damos cuenta si la conversación que están teniendo las personas está siendo beneficiosa para nuestra vida si está siendo de bendición o nos está perturbando nos está hermanos llevando a la vida pasajera que usted y yo teníamos por eso es de gran importancia que usted y yo tengamos mucho cuidado con ello hermanos en las cosas que escuchamos que hacemos y con cómo nos cómo comunicamos con los amigos acuérdese que cada uno de nosotros podemos afectar positivamente a las personas que nos rodean o también negativamente entonces de igual manera podemos ser afectados con las cosas que estamos escuchando yo sé que hermanos en más en más de una ocasión yo creo que usted y yo hemos escuchado a personas que nos han advertido acerca de las malas compañías y en más de una vez hermanos creo que usted y yo nos han recomendado o se nos ha dicho que nos conviene alejarnos o evitar alguna cierta ciertas personas por su conducta por su manera de ser y hermanos y es porque se ve en la persona el proceder de ellos y la persona quien nos aconseja por supuesto que tiene que ser una persona con una moral muy alta un cristiano o una persona que tiene una moral muy alta nos va a dar siempre un buen consejo de que nos alejemos muchas veces de las personas que van a corromper las buenas enseñanzas que nosotros hemos aprendido amén las malas compañías o malas amistades vea bien esto lo que le voy a decir afectan nuestra vida porque influyen activamente en nuestras percepciones decisiones y hábitos son las partes hermanos que cada persona son afectadas hermanos cuando nosotros nos hacemos rodear de malas personas las percepciones las decisiones y los hábitos amén una persona puede ser que en el momento se sienta fuerte siente que tiene buenos morales siente que ha aprendido algo de la palabra del señor pero hermanos la vida dice que una gota incesante en la roca que roca hace hoy entonces que quiero decir con esto que nosotros tanto asociándonos con personas que perturban nuestra vida espiritual en este sentido van a ser hueco en ello van a ser entrada por último usted va a terminar cantando quizás sus canciones hablando el vocabulario de ellos y por lo tanto nosotros debemos ser cuidadosos amén como nos afectan las malas compañías yo creo que todo hombre de dios toda mujer de dios que hermanos tienen experiencia maravillosa en el señor sabe que si afectan hermanos grandemente las malas compañías amén y debemos entender hermanos que las malas compañías en cierta manera nos obliga de manera inconsciente a actuar y pensar de una manera determinada y a veces muchas veces ni siquiera cuestionamos esas partes hermanos consciente o inconsciente nos llevan a actuar y a pensar de una manera determinada que no nos damos cuenta que estamos actuando mal por eso nosotros debemos ser sabios y entendidos la biblia dice hermanos que nosotros vemos el mal de lejos esa es la porción de la palabra del señor el sabio de lejos del mal y se aparta si usted ve que alguien una persona está haciendo mala influencia a su vida yo creo que usted y yo tenemos lo suficiente razonamiento hermanos para dejarnos de esa persona que nos está haciendo daño amén a los muchachos que están en las escuelas les recomendamos no pueden ser enemigos de nadie pero tampoco asociarse con personas que todo el tiempo están hablando malas palabras todo el tiempo están hablando palabras deshonestas hágase un lado es mejor que digan que usted es un creído que usted es una persona lo que quieran decir en vez de que lleguen a corromper lo que papá y mamá le han enseñado en casa por lo tanto debe ser muy sabio usted jovencito usted señorita que está en la escuela de qué tipo de personas usted se hace rodear si usted va a contrarrestar la manera en que se que hablan que se conducen manifestándoles el amor de Dios hablándoles de Dios y diciéndoles que Dios no está de acuerdo con ese tipo de vocabulario muy bien que bien que usted pueda hacer eso pero si usted se va a cruzar de brazos y no va a hallar que decirles a ellos es mejor que se guarde su distancia amén así como nos están diciendo hoy en día mantenga su distancia y algunos lugares dicen por lo menos seis pies yo le diría mantenga su distancia para que no distorsionen para que no ruinen el buen comportamiento que papá y mamá le han enseñado o que los predicadores nos han enseñado en las iglesias es importante hermanos que nosotros nuestros hermanos que están recién convertidos que comienzan a dar pasos en el evangelio es importante estas cosas que se hagan rodear en lo más que puedan de personas que le van a hablar palabras honestas palabras buenas palabras que van a ser de edificación para su vida muy bien que son las malas compañías las malas compañías son aquellas que despiertan en nosotros cualidades negativas las personas que despiertan en nosotros todo lo que es negativo esas son malas compañías desde ya debe usted ir pensando alguien que le que en vez de decirle que se mantenga y le sirva al señor le dice que para qué está perdiendo el tiempo en una iglesia esa es una mala compañía esa es una una alguien que no necesitamos tener a nuestro alrededor alguien que le va a decir que para qué pasa orando que para qué pasa leyendo la biblia que se va a volver loco no le conviene estar alrededor de alguien que le va a hablar en ese sentido bendito el señor las malas compañías nos van a influenciar de manera hermanos consciente o inconsciente actuar de forma perjudicial hacia nosotros y posiblemente a nuestro entorno gloria al señor son aquellas amistades que logran sacar de nosotros la peor versión yo creo que todos hemos tenido la experiencia donde hay personas que nos han dicho para qué pierdes el tiempo guardándote consagrándote si esta vida Dios la hizo para que la gozáramos si no no disfrutas la vida aquí cuál es el sentido de haber venido a esta vida yo le quiero decir jovencita hermano nuevo y a todos los que me están escuchando yo quiero decirle que el propósito de que nosotros estamos en Cristo es para que nosotros nos sintamos las personas más dichosas más felices más bien aventuradas de haber conocido al señor en vez de andarle entregando nuestra vida a quien no lo merece porque Satanás no merece que usted y yo le sirvamos con nuestro con nuestros miembros con nuestro cuerpo a la injusticia a la depravación a la maldad al pecado no el Cristo nos hizo para que nosotros con nuestro ser le sirvamos a él y honremos su nombre bendito sea el señor para siempre así que hermanos las malas compañías producen por lo general estados mentales negativos por eso que usted hermanos escucha gente a hoy en día que le dice no es para tanto yo creo que Dios nos comprende que somos seres humanos que somos débiles yo creo que Dios sabe que luchamos pero que nos vence el mal esas son excusas excusas si bien baratas ni de a centavo llegan esas excusas no yo quiero decirle el apóstol Pablo dijo unas palabras muy bonitas todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén nosotros lo podemos lo que somos hasta el día de hoy o lo que hemos logrado ha sido gracias a su misericordia no a la fuerza nuestra no a nuestro intelecto nuestra capacidad no hermanos y amigos si lo que somos hasta el día de hoy lo somos por la misericordia de Dios por su grande amor por su grande bondad que nos capacita cada día nos va dando fuerzas y fuerzas hasta llegar a nuestro objetivo nuestro destino hermanos con el Señor bendito sea el Señor fíjese bien que una persona hermanos o una persona que es son malas compañeras hacen despertar a la persona malos hábitos y adiciones a los placeres efímeros de la vida cosas hermanos por los cuales con el tipo de personas que nos vamos a hacer rodear que nos vamos que vamos a tener de amigos y yo no estoy diciendo que vamos a ser enemigos de las personas no pero me refiero que son personas con las que you hang out que siempre está con ellos que siempre se los tiene como los mejores las mejores compañías entonces debemos ser muy cuidadosos en eso amén las malas compañías se ven generando hermanos con el tiempo y pareciera que no no son personas tan malas o sea cuando 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 llegan a uno de esta manera se lo tomo cuando empiezan a llegar con uno para ver de ganar terreno más si saben que es una persona que tiene buenos principios y él o ella con el fin de corromper todo eso bueno que usted tiene nunca llega abiertamente sacando las uñas con todo lo malo que es siempre va a llegar de a poquito a poco hasta que usted sienta como que se sienta confortable que se sienta que no no yo creo que no es tan mala esta persona yo creo que es una buena persona si usted se descuida después está vendiendo droga va a andar con él o con ella entonces ese es el hermanos el concepto de que nosotros debemos ser ser avisados y andar tener mucho cuidado que saber distinguir las malas compañías y hermanos y alejarnos por supuesto de todo aquello que nos corrompe nuestra vida espiritual así que hermanos nosotros como hijos de Dios debemos ser muy cuidadosos y no ir a ser víctima de ellos saben que hay mucha persona que después que han hecho pecar a un cristiano después que lo han hecho hermanos decir cosas y y meterse en situaciones raras después usted es la burla de ellos hay personas que hermanos le están presentando a las muchachas le van a presentar esto y yo le digo usted usted quizá vaya a decir el hermano ya está muy viejo y este y gracias a Dios tengo 52 años y no me avergüenzo pero quiero decirle que yo fui joven igual que usted un día y estas cosas sucedieron en el pasado y yo quiero decirle que muchas veces le van a presentar a las muchachas muchachos galanes a los cuales quizá se va a sentir que es irresistible y las supuestas amistades le van a decir mira si este Dios Dios lo ama él también él tiene buenos principios tiene principios de cristiano si el papá de él es pastor y aunque sea un gran sinvergüenza entonces ¿qué es lo que nosotros necesitamos hermanos ser cuidadosos que como dice el dicho no todo lo que brilla es oro porque le dijeron que él es cristiano usted no se debe confiar de eso amén hay personas que vienen con la apariencia de que son cristianos y quieren entablar amistades con las hembras con las muchachas de las iglesias o viceversa con los muchachos de la iglesia con la apariencia de que son cristianos cuando el correr del tiempo usted y yo nos vamos a ir dando cuenta que en realidad el testimonio de esa persona deca mucho que desea y por eso yo le aconsejo a mi hermano mi hermanita joven y a todos que debemos ser muy cuidadosos nosotros en cuanto a las compañías que andamos a nuestro alrededor como nos afectan las malas compañías ya dije al principio no toda persona es un inmoral pero nosotros debemos ser muy cuidadosos porque por muy moral sanamente que sea nunca va a ser lo mismo que una persona que aparte de tener buena moral tiene una vida espiritual una conexión con el señor nunca va a ser lo mismo nunca siempre va a tener una desviación de los cuales nos hablamos juntos no caminamos juntos bendito sea el señor por eso hermanos es que muchas personas caemos o caen en la trampa amén hermanos después de que las personas que tienen malas influencias nos hacen caer en actos vergonzosos en cosas que no deberían hay personas que por haberse dejado arrastrar por malas influencias hay personas que las han ido a meter hasta los bailes nos han ido a meter hasta los cines y después usted es la burla del vecindario entonces debemos ser cuidadosos hermanos y debemos hermanos abrir nuestros ojos por eso la importancia de que todo hombre de Dios toda mujer de Dios antes de salir de casa debe orar pedirle dirección al señor señor ayúdame guarda mi vida concédeme que vaya donde voy a ir pero guarda mi camino ayúdame da mi inteligencia lo suficiente como para saber distinguir las cosas que son buenas las cosas que son malas lo que es agradable a ti lo que es desagradable todas esas cosas nosotros debemos hermanos y amigos pedirse la señora en oración para que el señor nos dé siempre hermanos luz en nuestro caminar cuando usted y yo tenemos la luz de Cristo en nuestra vida mire mire lo que le voy a decir y estas son experiencias que el señor nos ha conseguido hermanos vivir cuando usted y yo oramos al señor antes de tomar determinaciones y decisiones fíjese que el señor le da luz de las personas que se le acercan a usted y hasta que casi puede entender el propósito con el que se le acercan a usted así es de bueno Dios por eso la importancia de que usted y yo le pidamos siempre dirección al señor señor dirija mis pasos ayúdeme señor ayúdeme a controlar este corazón y a no tomar malas malas decisiones malas determinaciones a no asociarme con personas que van a contaminar mi corazón y después me va a gustar porque esta carne le gusta el mundo a nadie con nadie se puede discutir eso el mundo y esta carne caminan de la mano si nosotros dejamos que esta carne y este pellejo nos arrastre pronto vamos a andar caminando hablando haciendo las cosas que hace el mundo sin Dios y sin esperanza y después viene el remordimiento bendito sea el Señor para siempre así que mi estimado hermano joven y de toda edad cada uno de nosotros nos conviene que seamos muy sabios en cuanto a nuestra manera de vivir gloria al Señor así que eh quiero tocar nada más una un 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 ejemplo porque el tiempo ya se me vuelve hermano realmente se me vuelve fíjese usted el rey lógico que David era un hombre conocedor de la palabra de Dios y seguro que a sus hijos les enseñó los buenos principios de la palabra del Señor solo quiero medio tocar esta parte porque el tiempo ya no nos da ya son hermanos el tiempo pasado pero solo quiero tocar esta parte para que entendamos nosotros como algo hermanos un descuido puede corromper los buenos razonamientos en una persona imagínese usted siendo siendo hijo de un rey el rey de la nación de Israel y este habiendo sido criado bajo buenos principios buenos modales en una conducta no sé si impecable pero buenísima hermanos pero este muchacho se hizo rodear de personas que empezaron a contaminar su mente y su corazón haciéndole hermanos diciéndole y metiéndole en su cabeza malos pensamientos que se tirara contra el reinado de su padre que tratara de usurpar el reinado de su padre y sabe como lo hizo el consejo que le llegó a este hombre fue que dice la biblia y esta porción la encontramos en el capítulo 16 de primera de reyes hermanos que él empezó dice a tratar de llegar al corazón con astucia del pueblo de Israel y empezó a ganarse la gente empezó a hablarle al corazón de la gente decirle si yo fuera el rey si yo fuera juez si yo fuera una persona con un alto cargo yo que no haría y empezó a conquistar el corazón y no para el bien sino con astucia pero el corazón de él de un solo hablándonos mal de lo que es el evangelio o lo que es la iglesia o lo que es la familia siempre comienzan con algo bien leve muy poquitito manera de que nosotros vayamos aceptando aquello como algo real real a Absalón eso mismo le pasó sé que a mí hermanos un pecado de su padre de que el señor le había dicho a través del profeta que lo que él había hecho el secreto el señor se lo iba a hacer ver en público y esa era parte de eso la vida de Absalón pero vean las cosas como son como empezó Absalón hermanos a querer a llenarse el corazón de un espíritu de traición de rebeldía un espíritu de malicia de soberbia contra su padre que empezó hermanos incluso la biblia dice que la persona los consejeros que él tenía le dijeron a este odioso a la luz del sol ante los ojos de Israel y le dijo que se metiera con las concubinas de su padre una persona hermanos con buenos modales buenos pensamientos en su cabeza no haría eso y mucho menos a su padre pero las malas compañías corrompen los buenos pensamientos o lo que dice el versículo lo vamos a leer una vez más dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres las malas que hizo en el corazón de Absalón las malas compañías corromper todo lo que el padre le había enseñado hermanos y amigos yo quiero decirle en esta tarde Satanás no va a venir Satanás directo a querer corromper la palabra del señor en nuestra vida pero él tiene agentes tiene personas tiene discípulos tiene maestros afuera corrompidos en la palabra que van a tratar de llegar queriéndole torcer el evangelio queriéndole decir usted está en una iglesia equivocada ese no es el verdadero nombre en el cual debe ser bautizado o esa no es la creencia que es bíblica el creer en el padre hijo y espíritu santo es creer entre dioses y por allí le van a llegar diciéndole cualquier disparate para que usted venga y pierda la fuerza pierda el deseo de seguir al señor yo quiero decirle que nosotros estamos en la verdad y esa verdad es Cristo Jesús por eso que estamos en la verdad porque estamos en Cristo hemos creído en él y él nos ha recibido como hijos por lo tanto hermanos yo quiero decirle que no desmayemos sigamos adelante sirvamos el señor en otra oportunidad vamos a continuar hermanos con esto vamos a ver otras partes veamos los estragos que hacen las malas compañías en la vida de las personas y lo que pueden hacer en la vida nuestra así que ha sido un privilegio de haber compartido un poco de la palabra del señor hermanos y amigos y deseo que el señor nos bendiga poderosamente yo quiero decirle a los amigos que nos están escuchando en esta hora Cristo tiene un buen propósito para su vida Cristo ha enviado nos ha enviado a nosotros predicándole el evangelio y si usted ha escuchado la palabra en esta tarde yo le quiero decir que el señor lo quiere librar de muchos dolores lo quiere librar de muchos problemas en la vida el señor quiere que usted tenga vida y vive en abundancia pues tiene que venir a Cristo Jesús para que usted pueda tener esa vida en abundancia que es en Cristo Jesús la vida eterna solamente se recibe con venir a Cristo Jesús reconocer que usted es pecador reconocer que necesita un salvador y que solamente la sangre de Cristo puede limpiar sus pecados si usted acepta eso reconoce eso yo le digo venga Cristo Jesús y él lo recibe como su hijo y él será su salvador de su vida yo lo leo señor yo no sé si tenemos amigos en medio nuestros pero si no lo hay a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Facebook a través de YouTube o de otros medios que nos estén escuchando yo quiero decirle reciba a Cristo antes que sea demasiado tarde venga a él entré su corazón entré su vida y usted verá que el señor es grande en misericordia y es grande en amor y el propósito de Dios para nuestra vida es que usted y yo seamos salvos bendito sea el señor corra los brazos de él pídale perdón humíllese ante él viva una vida consagrada congréguese en donde le sea posible o con hermanos que sean posibles a su alrededor y empiece a edificarse en la palabra del señor en la oración que es una parte muy importante bendito sea el nombre de nuestro señor así que hasta aquí mi tiempo hermanos y amigos que el señor les bendiga gloria a Dios el señor les bendiga hermanos el señor bendiga a nuestro hermano Juan que ha compartido con cada uno de nosotros esa palabra verdad esa palabra que de prevención para la escuchan hermanos bendito sea el nombre del señor alabado sea Dios agradecemos también a los amistades que han estado con nosotros a través de la página de facebook pero queremos despedirnos de ellos y decirles de que nos sigan sintonizando siempre los días jueves a las 7.30 los días sábados a las 6 de la tarde y los días domingo a las 4 de la tarde ellos pueden siempre conectarse a esta página para que puedan escuchar la palabra de Dios bendito sea el nombre del señor sabiendo que Dios siempre tiene palabras para aquel que se acerca a él bendito sea el nombre del señor y amigos que el señor les bendiga gracias por haber estado con cada uno de nosotros y que el señor bendiga sus vidas